Música El transporte de mercancía y pasajeros en Colombia se lleva a cabo principalmente por medio terrestre, utilizando automóviles con motores de combustión interna que convierte el movimiento lineal en rotación y hacen posible el desplazamiento de la mercancía y pasajeros a su lugar de destino. El conocimiento de los motores de combustión es importante en su formación como tecnólogo en operación integral del transporte, ya que le proporciona conocimientos específicos para desarrollar capacidades en la ejecución, supervisión y administración de planes de mantenimiento y logística de vehículos automotores de transporte de pasajeros y carga en el modo terrestre. El curso de motores de combustión le aportará conocimientos básicos relacionados con el funcionamiento, mantenimiento y puesta a punto de un motor. Con estos conocimientos, usted como futuro tecnólogo se podrá proyectar para soluciones a problemas reales. El módulo tiene como objetivo que usted desarrolle capacidades y conocimientos en el funcionamiento y componentes básicos del motor, comportamiento termodinámico y el diagnóstico del motor, que le sirve como base para que como futuro tecnólogo adquiera los conocimientos teórico-prácticos necesarios para su desempeño, donde el profesional sea capaz de planear, organizar y gestionar el mantenimiento y operación de equipos de transporte, controlando la calidad de los equipos, repuestos y maquinaria del transporte. Inicialmente, deberá conocer e identificar los componentes y sistemas básicos que componen el motor, reconociendo las diferencias entre el ciclo auto y el ciclo diésel. Luego, desarrollará conocimientos en los ciclos termodinámicos y su relación con el funcionamiento de un motor de encendido provocado y un motor de encendido por compresión, identificando además las diferencias entre un ciclo real e ideal. Y por último, es necesario diagnosticar el motor para conocer las emisiones contaminantes y realizar un diagnóstico de mecánica de gases. ¿Qué va a aprender? En este módulo académico de aprendizaje, aprenderá una gran competencia general que es interpretar el comportamiento termodinámico y mecánico de un motor de combustión de acuerdo con los procedimientos y recomendaciones técnicas. Esta competencia se subdivide en tres elementos de competencia a saber, reconocer el motor de combustión interna con base en los sistemas que componen el motor, reconocer la operación del motor según ciclo termodinámico de potencia, analizar los impactos económicos y ambientales en el uso de motores de combustión interna. Cada uno de estos elementos de competencia se constituyen en las unidades didácticas que estudiará. ¿Cómo lo va a aprender? Dichas competencias las aprenderá a través de las actividades de enseñanza, aprendizaje y evaluación que hemos planificado para cada unidad didáctica. La primera unidad didáctica se denomina conocimiento fundamental del motor. En ella deberá estudiar dos actividades de enseñanza, aprendizaje y evaluación. La primera se denomina identificando motores de combustión. La segunda, analizando el funcionamiento de un motor. La segunda unidad didáctica se denomina comportamiento termodinámico del motor. En ella deberá estudiar dos actividades de enseñanza, aprendizaje y evaluación. La primera se denomina revisando información del comportamiento termodinámico del motor. La segunda, analizando el comportamiento termodinámico del motor. La tercera unidad didáctica se denomina conocimiento técnico económico. En ella deberá estudiar dos actividades de enseñanza, aprendizaje y evaluación. La primera se denomina revisando información de conocimiento técnico económico de un motor. La segunda, analizando cuantitativamente las emisiones contaminantes. Al inicio de cada unidad didáctica, usted deberá desarrollar la actividad denominada Confrontando mi saber, que tiene como propósito que tanto usted como su tutor reconozcan sus saberes previos acerca de lo que van a estudiar. Al final de cada unidad didáctica, usted deberá desarrollar la actividad de enseñanza, aprendizaje y evaluación denominada Reconociendo lo Aprendido, cuyo propósito es que usted demuestre todo lo que aprendió a través de las evidencias de aprendizaje definidas por su tutor.